¡Llévate masé para la mesa 10 pesos! 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 Desde el siglo XVI, el Tianguis de Tlaxcala es un centro de comercio donde las familias tlaxcaltecas ofertan o surten productos de primera necesidad. Punto de reunión para adquirir alimentos de la canasta básica. Lácteos, carnes, huevos, semillas, pan, pastas, azúcares, grasas, verduras y frutas. A decir de algunos ciudadanos, los productos tienen fluctuaciones en el precio, ya que para abastecer las necesidades del hogar invirtieron entre 300 y 1.000 pesos. Más económicos algo ya bajaron. La limón que hasta 20, estaba 26. ¿Quitomate? Quitomate, chile, tomate, cebolla, aguacate, todo lo para la semana. Por el recaudo, unos 300 pesos. Es un poco alto porque sí afecta lo del incremento de la gasolina. Nos faltaron algunas cosas, pero nos logramos acomodar. Es unos 800 a 1.000 pesos. Indispensable nada más para que más o menos estar sano, porque si no, no alcanza el dinero, hay que estirarle duro. Lo que son verduras, 400, 500 pesos. Por su parte, Ana María Serrano, vecina de Santa Anita, Nopalucan, se congratuló por la pronta venta de sus verduras. Todo vale de 10 y son verduras diferentes para sopa, para caldo, así. Sí está mejor que los demás días, sí. Las familias esperan se estabilicen los precios para no verse afectados en su economía. Edith López, Ahora Noticias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.